¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? Bueno, yo no soy el único que tiene un sueño Pero les voy a contar el mío Y es grabar mi primer álbum musical llamado Que tu voz sea canto ¿Apenas ahora? Mmm, ¿sí? Pero sí, estoy seguro que con tu ayuda lo puedo lograr Por eso precisamente te estoy invitando A que seas parte de este bonito proyecto ¿Y cómo? Pues haciendo tus aportes en esta baqui que estoy haciendo Y juntos lo vamos a hacer ¡Créeme! ¡Ah, sí, sí! ¡Ya tengo la plata! ¡Bando! 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 Además, mira, no quiero convencerte Pero el álbum trae canciones que te van a emocionar Que te van a hacer reflexionar Que te van a dar ganas de vivir Y olvidarte de esta pandemia ¡Aaaaaaah! ¡Ah! Y ya que te veo interesado Te cuento que tengo algunas recompensas Como serenatas virtuales Serenatas presenciales Una canción personalizada para el cumple de tu ser querido El álbum en físico O MP3 Bueno, te dejo porque me voy a grabar ¡Chao! ¡Ah! ¡Se me olvidaba! Un saludo muy especial Y un agradecimiento a la gente que me conoce Y a la gente que no me conoce Mi nombre es Beto Riascos Cantautor colombiano ¡Ahora sí! ¡Chao! ¡Gracias!